Y de la misma mitad llorar por una pena que no se quita Ella siempre alegre, ella siempre fuerte sabrá Dios que es lo que la hace llorar Y yo siendo niña, y yo que soy niña, yo la puedo ayudar Háblame mamá, cuéntame tus penas Y aunque soy pequeña, yo sabré que es verdad Háblame mamá, quiero ver tu alivio Háblame mamá, si quieres llorar, lloraré contigo